Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espongebob, how you know what I mean No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendía Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ey Como peces en el agua Ahora ya me diga ¿Dónde está Gary? ¿Dónde? Que se perdió del party Patricio dice que lo vio, que del agua se salió Y que un humano se lo robó, ay Dios Encontrar no me burge Pero primero voy por una cangreburger, yeah Que los bajos retumben Soy una esponja y la esponja no se hunde Puedo pasar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies del tema Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, ey Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendía Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na' Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita, wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambiar de tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espon, how you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espon, how you know what I mean No party, no party, baby, busca tomar agua Peso, peso, como si fuera agua Como si fuera agua Chibabi man Tiny Mosty man